Continúa a esta hora la audiencia de juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Esta diligencia había sido aplazada por la ausencia de un testigo de la defensa de las jóvenes que argumentaría que la muerte de Colmenares fue un accidente y no un homicidio. La perito forense Yocasta Brugal, proveniente de Puerto Rico, fue presentada hoy como testigo de la defensa en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. La experta, quien ha participado en más de 1.200 juicios y trabajado con el FBI, aseguró en la audiencia que la muerte del joven Colmenares fue producto de un accidente y no de un homicidio como intenta demostrar la Fiscalía. Del estudio que usted hizo, de esa información que tuvo usted contacto, ¿a qué conclusión usted llegó? Yo llegué a que la causa de la muerte fue asfixia por aspiración y la manera de la muerte accidental. De acuerdo con Brugal, Colmenares habría caído en el caño El Virrey y se habría ahogado en él. Esta testigo, presentada por el abogado Jaime Granados, sería una pieza clave para probar la inocencia de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte del joven.